Se titula Gloria y es un tango de Armando José Taguini y música de H. Canaro, Gloria. Tenés vento, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir con tu frase de mentido amor. Perdés tiempo, ya podés seguir desde el pique viejo de Junel. La intención de quererme comprar, pero yo soy de buen peligro, a otra puerta anda a golpear. Viejito, salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor. Yo no quiero parar ni champán, ni vivir en un petit hotel, y la voiture que vos me das. Yo prefiero un coche de alquiler, y un consejo sana te daré, pa' ponerle al dialoguito fin. Que compré un peinete, que compré un peinete, sabés, del altillo el berretín. Viejito, salud, podés espiantar, que mi juventud no es flor pa' tu ojal. La gloria que vos a mí me ofreces, guarda la mejor para otra mujer. Mi pibe no es bacán de bastón, pero has de saber, tiene corazón. Yo soy para él, pues bien yo lo sé, no hay gloria mayor que la del amor.